Hicimos un proyecto con el tema del cierre de actividades del CAVI y bueno, trabajamos un montón para irnos a Calafate, estuvimos vendiendo numeritos. Recibimos la ayuda de todos lados, principalmente nos pagaron el hotel en Punta Norte. Así que estamos muy agradecidas. Igual nos ayudaron con el tema de la comida. Un montón de entidades que estamos muy agradecidos. Estuvieron dos mamás ayudándonos a cocinar, así que conseguimos varios quinchos. Estuvimos representando hasta el CAVI allá en la avenida de Calafate, así que lo pasamos muy lindo. Hicimos un montón de actividades que los chicos me imagino que vinieron muy cansados y están todos contentos. Estuvimos en el río, bueno, haciendo actividades. Después fuimos a Glacial Perito Moreno, estuvimos en el Bar de Hielo. Hicimos caminatas de todo. La mayoría que fueron son los que más siempre asisten al CAVI, que han participado representando a la escuela. Ahora fuimos 47, pero bueno, el otro año queremos ir más porque en realidad al CAVI vienen como 150. Los estudiantes estamos muy satisfechos por el trabajo que están haciendo acá la gente del CAVI, la profa Alejandra. Todos los sacrificios, digamos, tienen estos frutos para todos nosotros, que somos, bueno, los principales protagonistas son los chicos. Y bueno, nos quedan más palabras que agradecer a ellos, a toda la gente que nos ayudó, a todas las entidades que apoyó este viaje. Este proyecto maravilloso que, bueno, gracias a Dios salió bastante bien. Lo más positivo del viaje es el compañerianismo que se tuvo en todo el viaje. La unidad entre cada uno de ellos, que no se generó ningún inconveniente, todos trabajando en conjunto para llevar diferentes actividades. Esa es la cuestión principal del compañerianismo, pasarla bien y disfrutar un lindo momento, cerrar el año de esta manera que es la mejor. El CAVI significa una forma, digamos, de poder desarrollar diferentes cosas, digamos, de los alumnos, aparte de la formación técnico profesional que tenemos acá en la industrial, poder formarnos como personas, poder desarrollar ciertas cosas que no se pueden comúnmente y que es una gran herramienta para lo más de 900 alumnos que tenemos acá en esta escuela.